¡Suscríbete al canal! Siempre lo he dicho con mucho respeto, ustedes las mujeres hacen muchísimas cosas, se agradece que me estás regalando unos cuantos minutos, diría yo, de tu persona, porque sé que también darle duro al gimnasio no es cosa sencilla, pero aquí estamos. Cuéntanos Zulina, pues ahora sí que ya pronto he escuchado que tienes por ahí una pelea, cuéntanos sobre esta pelea y sobre ahora sí que los próximos pasos que vas a dar para ello. Sí, pues mira, gracias a Dios me salió rápido una nueva oportunidad de campeonato del mundo. Bueno, recordarás que hace un par de meses en abril iba a disputar el campeonato mundial supergallo contra Yamilet Mercado, pero faltando semana y media me lesioné el ligamento del brazo izquierdo y pues tuvimos que cancelar la pelea por recomendación médica. Entonces, pues de momento me frustré, me achicopalé y todo, pero bueno, creo, estoy convencidísima que Dios hace las cosas por algo. Ahorita se me abre la oportunidad de volver a disputar el campeonato mundial supermosca del WBC, pero de forma interina en África, pero pues realmente me hablaron con muchísimo más tiempo de anticipación para prepararme bien. La bolsa está súper bien en comparación con lo que me iban a pagar aquí en México contra la campeona absoluta, entonces pues estoy súper motivada por esta nueva oportunidad y estoy entrenando muy fuerte, estoy aventando ahora sí toda la carne en el asador porque pues oportunidades de este tamaño no vienen tan seguido, ¿no? Sí, eso sí, y pues me alegra saber por tu, ahora sí que por este combate que vas a traer y pues déjame, ahora sí que traducirle un poco para atrás a los fanáticos. Bueno, pues, good evening, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, we have Selena Lalova-Munoz, a.k.a. The Wolf, that she will have very soon a fight, eventually this for interim title, Super Gallo, and it's going to be great because the opportunity comes once in a lifetime, and she was supposed to fight Jamilet Mercado, but because due to a ligament in her arm, she couldn't make it, you know, the fight happen, the doctor recommend her to, um, to rest, to take care, you know, this injure, and eventually she did it. She got frustrated a little bit, a little bit sad and everything, but she says, God knows why, um, things happen and, and only God knows and has direction of everything. Everything happens for a reason. The, a, a, a upcoming, you know, match happened, um, the Percy was better than the fight before with Jamilet Mercado, and here is, I mean, she's getting ready for a fight. Jamilet Mercado, eh, sé que esta pelea se pudo haber dado, no se dio, pero cuéntanos ahorita en este instante, pues se te presenta esta oportunidad de, de pelear, ¿Dónde es tu pelea? ¿Contra quién es? Y, pues, ahora sí que los manáticos que te van. La pelea es el próximo 20 de agosto en Chimbabue, nos vamos a África, sabemos que somos el lado B, ¿no? Eh, que vamos de nueva cuenta en contra de, de todo, de, del clima, público, referi, jueces y demás cosas, pero, pues, estoy, pues, estoy, pues, estoy muy contenta y motivada, voy a entrenarme súper fuerte, para, pues, primero Dios, convertirme ahora en el lado A, ¿no? Vamos como el lado B, pero voy por, por todas las canicas, eh, ahorita precisamente estoy buscando patrocinadores para la gente que nos esté viendo y, y después de este video, si quieren, eh, convertirse en parte de mi equipo, pues, estamos abiertos, estamos consiguiendo patrocinadores para poder concentrarme, y, pues, llegar súper bien, y, primero Dios, tenemos el campeonato aquí en México. Sí, es, sí. Voy contra, un, su nombre es medio raro, o sea, algo, no sé si se pronuncia así, pero, eh, se llama como, Codaguache, Chinguandiré, algo así. Sí, con todo respeto. Ella es la campeona enterina. Tienen unos nombres, eh, que, pues, algunas veces para nosotros nos es dificultoso pronunciarlo, porque, pues, podemos pronunciar otros nombres, eh, incluyendo anglosajones, ves, como un Peter, un James, un Pedro, un Juan, eh, una Guadalupe, y cosas así, pero los nombres, como ellos, con todo respeto, siempre se les da un respeto enorme por la cultura y todo lo demás, pero, pues, esta es la contrincante que te tocó, y, pues, vamos a, ahora sí que esperar una gran pelea. We just mentioned that the fighter's name is a little bit difficult to pronunciate, but, I mean, eventually she will have, you know, in August, this fight. If I'm not mistaken, she said August 20. Dijiste August 20, ¿verdad? August 20. August 20, and, and it will be out of the country of Mexico. Because she, she will be fighting in Africa, and eventually this fight is for the interim title, uh, and it's going to be great. Uh, I think, um, Selena, you know, is preparing herself mentally and physically, because she said it, uh, even though I'm going against the odds, uh, against the judges and everything, because that's in her hometown, uh, I feel motivated, and, and that's what it takes, you know, to, to make these steps, and, and, and I think it's great. Okay, um, voy a, has comentado, te sientes motivada, aunque sabes que los jueces pueden ir para ella, pero, pues, te motiva más esto. Cuéntanos, ahora sí que, pues, mira, y, oh, I, I, I almost forgot it, and you just asked, uh, you just asked, uh, to the public and everyone that will receive this interview. If anybody wants to join to be, um, you know, joining me and supporting me as a promoter and everything, it's, you know, the doors are open. También, um, acabé de mencionar, Zulina, que, pues, estás abierta para, para algún sponsor de alguien que, de que dijese, es, bienvenido al, al equipo de Zulina La Loba Muñoz, y, pues, ahí está. Esperemos ver que alguien se una a tu equipo. Sé que, pues, has dado grandes guerras arriba del ring, y todo respeto para toda boxeadora, porque siempre lo he dicho. decir una cosa abajo es, es una cosa, pero subirse es otra, y, y hacer el trabajo que ustedes hacen siempre, eh, de mi persona un respeto para ustedes, incluso para tu contrincante, no, no sé mucho sobre ella, pero sé que, pues, va a dar una grande guerra, y, igual que tu persona, y, pues, diría yo aquí, las que ustedes van a hablar con los puños son ustedes, y, pues, nada. Zulina, cuéntame, mira, apenas acabamos de ver una gran cartelera, hizo historia en Nueva York, estuve presente en esa cartelera, Amanda Serrano, Heidi Taylor, eh, no se había dado una pelea así, en, pues, puedo decirlo que en muchísimos años. ¿Qué representa para ti ver la cartelera de estas dos mujeres que, mis respetos para ella, dieron el todo por el todo, a pesar de que a algunos, pues, no les gustó la decisión, unos vieron a Amanda Serrano ganar, otros vieron a Heidi Taylor, pero al final de, de todo, mira, los fans estuvieron satisfechos porque se levantaron de los asientos. A mí me tocó estar levantado, ya ni, ya ni me quería sentar de ahí. Ustedes siempre como mujeres nos, nos inyectan esa energía de que nos levantan y ya no nos queremos sentar porque siempre estamos, dale, dale, dale. Cuéntanos, ¿qué representa para ti ver este, este tipo de eventos que, pues, ahora, mira, ya se, ya se hizo una cartelera, este, como evento oficial? Pues, mira, yo creo que, eh, lo, la, el que ganó en esa pelea, Fue el boxeo femenil porque, eh, espero que, eh, primero Dios, a partir de ahí, eh, se nos empiece a dar el valor que realmente merecemos, ¿no? Eh, fue la primer pelea de mujeres realmente pagada, eh, bien. Entonces, y, y, y obviamente, ¿no? Se, se mostraron las chicas como lo que realmente son todas mis compañeras que, que se la salen a romper literalmente desde el primer round. Espero que, eh, espero que a partir de ahí, pues, se nos valore a, de mejor manera a todas, ¿no? Sí. Ya, ya se dio cuenta la gente que, que bien podemos estelarizar una función en un escenario de ese tamaño. Sí, fue un escenario que, mira, al principio decía, creo que ni se va a llenar, pero cuando empecé a ver que, pues, las primeras peleas ves que va resurgiendo la gente, va empezando a, a, la gente a, este, a, a entrar a, al escenario y todo. Y cuando me di cuenta, eso ya estaba lleno, ya, yo dije, ¿de dónde salió toda la gente? Pero, pues, así pasa, ves, y, 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 y me alegré mucho porque ese día también vimos a, 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 este, a, a Franchon Cruz contra, contra Eileen, eh, de, de este país, este, ¿cómo se llama? De Suecia, Sweden. Y, y, pues, nada, dieron una, una gran pelea que, pues, les aplaudo. Yo, ahora sí que fui y felicité a, este, a Franchon Cruz, pues, es la súper, súper campeona indiscutible en el, en el, en el peso, en el peso súper medio. Y, pues, les, les di un abrazo, la, en ese instante, recuerdo, sí, me recuerdo que me dijo que no quería entrevistas y dije, perfecto, pues, ahora sí que quiere celebrar. Y, pues, ¿sabes qué? Las chicas, sin importar de qué nivel sean, si súper campeonas o, o peleadoras de ocho rounds o de cuatro rounds, inclusive a Mateo, las chicas desde que suena la campana salen a, a dejar todo arriba del ring, no hay round de estudio, no hay que, que, ah, pues voy a, a, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. No, lo has dicho correcto. Economizar el gas, ¿no? Para aguantar toda la pelea, ¿no? O sea, en cada uno salen a, 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 y eso realmente creo que se lo transmitimos al público de buena manera porque hemos tenido muy buena aceptación del público, ¿no? Lo único que nos falta realmente es que los promotores, no que se den cuenta, porque sí se dan cuenta que también vendemos, sino que, pues, que nos traten igual que a los hombres en cuanto a las bolsas porque de ahí en, de ahí en fuera creo que damos, eh, un muy buen espectáculo igual que los chicos. Sí. Sin importar la, la categoría o el nivel de las niñas, ¿eh? Te vuelvo a repetir, desde las amateurs, ves peleas amateurs y tú dices, ah, caray, esa chiquilla, porque salen a rompérsela desde el primer round y ves una pelea de campeonato del mundo y también, o sea, no hay, no hay así como que, ah, pues vamos a ver qué trae esta, ¿no? Desde el principio salen a, a lo que va, ¿no? Sí, y eso es algo de admirar, lo has mencionado en este instante y a lo mejor no es que no, no sepan promotores y todos aquellos que mueven el doceo en frente de nosotros, sí lo saben, pero no sé qué, qué más se les tiene que decir para, para, yo creo que valorar, valorarizarles a ustedes y, pues, que la paga sea buena vez porque al final del día hacen un sacrificio bien merecido y mis respetos para, para quien gane y pierda porque, pues, se necesita siempre de dos, yo lo digo respetuosamente. Pues, yo espero que ahora que, con estas peleas y, y que, pues, ya las grandes promotoras ya están metiendo más boxeo femenino en cada función, pues, que ya se nos empiece a, pues, a mover más, eh, realmente a, a todas las chicas y, y obviamente a pagarnos mejor, ¿no? Sé que todavía va a tardar un poquito de tiempo en que, pues, estemos igualando, un poquito o mucho tiempo, ¿no? En que lleguemos a igualar a los chavos en cuanto al sueldo, pero, pues, ya que, que se vaya viendo la mejora, ¿no? Sí, eso sí, ya pronto, poco a poco. Quiero ir para atrás con los fanáticos. We just mentioned, uh, the fight, the post-fight that we just saw eventually from Katie Taylor, Amanda Serrano, you know, congrats both of them. Congrats to, um, Katie Taylor, the champion, super, um, super lightweight, um, you know, undisputed champion, because eventually she, she did a great job, both of them, they did a great job, on that night, I think the public won, um, you just mentioned, uh, whether it's an amateur boxer or professional boxer, female fighters, uh, we, you guys, you ladies transmitted, you know, this energy that makes us, uh, to step, you know, to stand up and, and, you know, start yelling your names and everything like that, and, and, and also, you know, supporting both of you, but I, I think, you know, the steps of women's boxing is now, you guys already proved that, you know, you can be a main car, main event car in, you know, it could be any, any place, you know, it could be New York, it could be, even over here, it could be Mexico, if the promoters would decide to bring a, a show over here in Mexico, women's boxing, you just, um, I think they need to, they need to realize that, you know, you ladies can, can show to the, to the public that fights can be worth it, no matter if it is a professional fight or an amateur fight, I think you ladies, you know, do the great job, and, of course, you know, when it comes to myself, I'm going to continue supporting, you know, women's boxing, and, and until I see one day, uh, the purse is, is getting better for, for all of you, because I think all of you do a great job, and, eh, y puedo decir que es, es, es interesante, Solina, ver todas estas peleas que se están dando, esperemos ver así, que en México, lo mencioné ahorita mismo, en México se dé una pelea así, porque algunas veces digo, no sé qué más le falta a los promotores poder ver, y, y, ya lo mencionaste ahorita, lo mencioné yo también, han probado que, que sí, ustedes, las mujeres pueden dar una cartelera, pues, donde, miran, llenan un estadio, y todo depende, o sea, que la gente se organice bien, en conjunto, y, pues, todo mundo haga el trabajo que tiene que hacer, ¿ves? Porque, pues, sería una pena no reconocerles a ustedes en, en ese aspecto, y lo, lo mencionaste, sí lo saben, no sé qué, qué les pasa, yo también sé que lo, lo saben, pero no sé qué más uno tiene que hacer, yo creo que uno tiene que estar tocando la puerta, y, quedárnosla a nosotras, realmente. Sí, no, esperemos que todo eso ya cambie, eh, estamos viendo que Amanda Serrano, Katie Taylor, hicieron un gran trabajo, se habló esa noche de una futura segunda pelea, posiblemente vuelva a ser en Nueva York, si es que pasa, posiblemente la lleven a otro lado, en este instante, mira, sabemos que ya dieron un gran combate, hizo historia, todas las mujeres estuvieron ahí, y, pues, yo sé que, no sé qué haya pasado con Mauricio Suleiman, esa era una de mis preguntas cuando lo vea, que, ¿por qué no invito casi a todas las peleadoras del mundo? Porque eso era para, para que todos ustedes estuvieran ahí, estuvieron unas, pero yo pienso que era para que todas estuvieran ahí, me tocó ver a la Barbie ahí, que, pues, ese es tu archirrival, y, pues, nada, yo le mando un fuerte saludo a la Barbie, que, que ahora sí que los fans también están esperando ver un día a Zulina contra la Barbie, ya vimos a Barbie contra Jackie, dieron un gran espectáculo, y, pues, aquí la campeona fue Jackie, mis respetos y felicitaciones también para, para Jackie, pues, dieron una pelea que, que estas grandes carteles, estas peleas, pudiesen haber sido una gran cartelera, pero, mira, pues, las cosas apenas van retomando todo eso, y, pues, nada. Ya se arrojó mi perrito por ahí, y va a llegar alguien de aquí de casa, y ya los están oliendo, y, por si se vienen mucho los ladridos, pues, una disculpa. No, esto es en vivo y en directo, mira, yo siempre lo digo, este, creo que ahorita, pues, hace emocionante escuchar también, el, el, el ladrido de los perros y todo, yo creo que a lo mejor sienten la energía de nosotros, pero nada, eh, pues, sí, eh, te decía en este instante, pues, han, han probado ustedes como boxeadoras que pueden dar grandes carteleras, hablando de grandes carteleras, y si ya se viene pronto una pelea, Canelo Álvarez y, y el señor, este, Gennady Golovkin, ¿qué piensas sobre la tercera pelea? ¿Quién gana? ¿Piensas que ya Golovkin, eh, la edad lo alcanzó? ¿O piensas que, que Canelo en este instante tiene la de ganar? ¿Qué, cómo ves la pelea? Cuéntanos. Pues, mira, yo creo que, que va a ser una buena pelea como las que hemos visto, las dos peleas anteriores que hemos visto, pero realmente creo que va a ganar Canelo, a mí, eh, independientemente de lo que crea mucha gente, no se me hace un mal peleador, si fuera malo no hubiese sido campeón del mundo, por mucha ayuda que tengas, que si la televisión lo hizo, que lo que quieras, si no tienes cosas buenas, aún con toda la ayuda del mundo, no, no puedes ser campeón, eh, campeón, perdón, he visto a muchos peleadores que le han puesto en bandeja de plata el título, pero, pues, realmente arriba del ring, este, pues, eres tú contra, contra el rival, ahí ya no, ya no tienes la ayuda de nadie, y, y, pues, no, no lo han podido hacer, y, y el Canelo lo hizo, y lo hemos visto, que pelea tras pelea ha mostrado avances, costas, así, no, obviamente la última pelea, pues, nadie esperaba esa derrota del Canelo, ¿no?, por cuestiones que mucha gente dice que de repente le, eh, arregla las peleas o cositas así, pero, pues, ya vimos que, pues, que no es invencible el Canelo, ¿no?, pero como bien lo mencionas, creo que, eh, pues, Golovkin ya también no, no está en su mejor momento ya, ¿no?, sí, es, vamos a ver qué, qué nos trae, pero, perdón, pero, perdón, eso no quita que va a ser una gran pelea, porque también Golovkin es, es un buen peleador todavía, ya vimos a Paquiao a los cuantos años, también estaban unas tremendas guerras. Sí, no, y ahorita, este, Golovkin no sabemos si esos descansos que ha tenido, a lo mejor se ha puesto a entrenar y no ha querido publicar nada, nadie sabe, porque, pues, es muy reservado, muy callado Golovkin y, pues, nada, se le respeta eso y no sabemos que ahora mismo, lo mencionaste, nadie esperaba la derrota de Canelo y nadie, en todo el mundo pensaba que Canelo iba a ganar y, mira, hemos podido ver que no es, no es como lo pintan, que sea invencible, ¿no?, al contrario, es un ser humano que, pues, con todo respeto se ha ganado el lugar, ha estado en, con los mejores rivales y algunas gentes van a decir, oh, esa pelea está arreglada, no, yo pienso que todos esos peleadores se han ganado su oportunidad, pero yo sé que cuando ya están con Canelo ya es otro nivel, ya es, ya es el nivel élite y, pues, sabes que el mínimo error que hagas, la pagas. Entonces, aquí, en este instante, contra Dimitri Bivol, que, pues, puedo decirlo abiertamente, le mando un saludo a Dimitri Bivol, lo felicito y nada que, que a mejor ofender a Canelo, ¿no? Lo felicito también a él, ¿por qué no? Como mexicano sé que él ha intentado trascender, buscar otros títulos en otras divisiones y eso creo que es de admirar. No recuerdo quién lo decía, no sé si el travieso Arce dijo que por qué no, no apoyar a algún mexicano cuando él trata de hacer algo en diferente división. Ustedes como boxeadores y boxeadoras, yo sé que subir una, una, una libra o bajar un kilo o subir un kilo. ¿Puedes contarme ahora sí que de tu experiencia? ¿Qué se siente? Porque no es lo mismo. Yo sé que te pueden poner un peso, pero no es lo mismo cuando dices, ah, no, pues, va a bajar dos libras. Dos libras o una libra hace mucho la diferencia. Cuéntame ahora sí que es la experiencia. Bien lo dices, muchas veces uno, uno como espectador dice, ah, es un kilo, que es lo mismo, ¿no? Pero no, ya realmente la pegada se siente diferente, así sea uno o dos kilos, que prácticamente es nada. Para empezar, para dar el peso, para marcar ese peso, ya sea para abajo, cuesta muchísimo trabajo si, si bajas de división de la tuya. Muchas veces los boxeadores no podemos bajar una más porque ya no, tu cuerpo ya no da para más. Y para subir es lo mismo, aunque sí, ¿no? Puedes comer, pero el chiste no es subir y llegar gordo, pesado, ¿no? Tienes que, que ver de qué manera subes, que subas con masa muscular, que, que tu velocidad no, no baje, cositas así que tienes que estar muy al pendiente y no es nada fácil. También tiene mucho que ver tu equipo de trabajo, que sepan de, pues, de lo que se está hablando, ¿no? De que no te sobreentrenen, que, que ver que tu nutriólogo que vas a comer para ganar masa muscular y no grasa, cositas así que, que uno como, digamos, persona normal, no, no se pondría a pensar estas cosas, pero uno como atleta de alto rendimiento sí tienes que ver hasta el mínimo detalle para tratar de llegar en las mejores condiciones. Sí, pienso que, pues, no todo mundo sabe sobre esto. Qué bueno que lo explicas tú siendo una, una boxeadora profesional y déjame ir para atrás con los fanáticos. We just, you know, talk about... Y déjame decirte que, por ejemplo, obviamente, ¿no? El hecho de que seas deportista no te, no te aparta de que, pues, eres humano, eres una persona normal. Por ejemplo, en mi caso, yo amo los tacos, las garnachas, las tortas, pero cuando sabes que tienes un compromiso importante, una pelea, pues, ya eres un peleador profesional, ¿no? Tienes que meterte a la disciplina al 100%. Ya cuando me sale una fecha, una pelea, ya es así como que, a ver, tortas, garnachas, chichas, todo lo que me encanta, vámonos, no sé, lo que dure la preparación, dos, tres meses, y pues, ni modo, ¿no? Ya después, ¿qué pasa? La pelea me desquito, pero mientras, a guardar más. Sí, ha de ser bien difícil y, pues, nada, yo pienso que todos ustedes hacen un sacrificio que hay que respetarles y comentabas un momento, déjame ir para atrás a comentar. We just mentioned that Triple G, Canelo Alvarez, upcoming, you know, match is gonna be an explosive fight. We don't know yet if Gennady Golovkin has, you know, something left in his career, but eventually, you know, he's a great fighter, he has given great fights, tough fights to Canelo and other fighters, but eventually, for this fight, we don't really know, we just saw that Canelo against Dimitri Vivo, it was a great match, but unfortunately, you know, Canelo lost it, and, you know, he got a loss in his career, and people were thinking, you know, that Canelo is invincible, you know, Dimitri Vivo just proved that, you know, he can make, you know, things and adjust things in his team, and he made it happen, he congrats, you know, he won last, you know, on that night against Canelo, and, and of course, you know, we just pictured, you know, for this upcoming fight against Canelo and Triple G, that it will be great. Of course, I think the winner will, it could be, you know, Canelo, you just mentioned him, I think it, in this match, probably, you know, things will get, you know, a little bit, you know, closer, but I think probably on, on Triple G sides, I think his age, you know, is something very important, you're, you don't beat the same, you probably lose speed and everything, but you never know, you just mentioned Manny Pacquiao, it's one of the fighters, you know, great fighters that eventually he, he's old, you know, already, but he has proved that he can give fights to and trouble to any fighter in his weight class division. We just mentioned something right now, you as a fighter and athlete, you just mentioned that, you know, it's not easy to going down one pound, two pounds or two kilos and, and, and be the same and have the speed and power, you know, it does affect the fighter. So people who doesn't think that, you know, you know, like if you're going up or down and one kilo or one pound, you probably be like, oh, fight fans might be going to say, it's, it's, it's just one pound. It's just one kilo that he's losing. No, it's not that you lose the speed and you basically, you have to maintain, you know, speed and power in order to, you know, make that happen in the fight. But if it doesn't, you know, that will affect, you know, the fighters, you know, the fighters fight on when, when it comes to fighting and it will be, you know, it will, it will be a mistake. But you just mentioned, it's important that we, us as an athletes, we can adjust things. And eventually I like, you mentioned, I like tacos, I like tortas, I like sandwiches and all of that. I like me, but I'm a human being, I'm a normal human being. But when it comes to training and all of that, I have to move all of that away and make sacrifice in order to gain and make that weight class, you know, and, and of course, if I don't, if I don't make it, then things will go wrong for me. So the fight fans might think, you know, it's, it's, it's a lie when you said, oh, one pound, two pounds, if you gain it, it's not going to happen. It's not going to affect something. No, of course it's going to affect it. Well, you know, eventually, has mencionado que, pues, sí, sí afectan en el, en ganar o subir un kilo, dos kilos. Y, pues, algunas veces a los fans se les hace fácil y decirlo y criticar, no, pues, este, la pelea está arreglada o bajó y no tiene, y no tiene la condición, no. Al contrario, yo pienso que hasta pierden energía. Me tocó ver a mí personalmente. No sé más detalles, pero me tocó ver cuando David Lemieux, el canadiense, le tocaba hacer pelea y no pudo dar el peso. Se fue para atrás, no sé si al sauna y cosas así. Y cuando salió de ahí, se desmayó. Entonces lo tuvieron que llevar al hospital y la pelea ya no se pudo hacer porque estaba débil. Mira, te voy a contar una anécdota que yo tengo y creo que es la única que he tenido, gracias a Dios. Cuando era campeona del mundo, si no mal recuerdo, en mi defensa número ocho o nueve, peleé contra la, creo que es venezolana, Carolina Álvarez. Y en esa pelea me costó un poco de trabajo dar el peso. Bueno, entonces el excampeón del mundo que en paz descanse, el Torbellino, creo que es el Torbellino Sánchez o cómo se llama? Creo que sí se llama Torbellino Sánchez. El chico que falleció de Hermosillo. Oh, parece que sí, creo que sí. Creo que sí es el nombre. Ay, no me acuerdo, se me fue el nombre. Pero bueno, él nos hizo favor de estarmos moviendo por allá, me llevó al vapor, de regreso. Estuve un muy buen rato en el vapor para dar el peso y del vapor hacia donde fue la ceremonia del pesaje, el chico me prestó su traje sauna y aparte nos traía en su carro con la calefacción caliente, prendida, yo esto como que ya no aguantaba, ¿no? Llegó el momento en que le dije a mi entrenador, ¿sabe qué, profe? Ya no aguanto. Me voy a vomitar, bájeme la ventana. Y ya el profe de, bueno, ya está bien, ya bájale. Gracias a Dios, marcamos el peso bien, así exactito lo que tenía que dar el límite. Pero ya en la pelea, yo sentía que yo siempre me he jactado de que soy una chica fuerte, natural, ¿no? Que mi fortaleza es natural. Gracias a Dios llevo 70 peleas, solo 4 derrotas, 2 empates, y de las ganadas llevo 40 por knockout. Entonces, pues creo que soy fuerte zona, ¿no? En esa pelea no pegaba ni estampillas, o sea, sentía que yo pegaba y pegaba y nomás no le hacía nada a mi rival. Gracias a Dios, pues gané, ¿no? Y defendí con éxito el título, pero de ahí me sirvió de experiencia, o no sé qué palabra usar, descarmiento, el cuidarme bien desde antes para que no vuelva a pasar, porque imagínate que por un... Sí, se puede decir una indisciplina, ¿no? Con la comida, con el peso, que pierdas tu título, o sea, está, pues realmente no está padre. Deja el título. Y por ejemplo... Deja el título, porque yo creo que hasta la vida está en juego. Sí, sí, claro. Porque vas a hacer el ritmo cardíaco. El boxeo tú sabes que es muy, muy peligroso, no es un juego, ¿no? Ahí no te subes a, no sé, a meter un gol o a jugar canicas, ¿no? Ahí estás exponiéndote el 100% de tu vida. Después, ahora que ya no soy campeona y que tuve a mi bebé y que regresé, yo regresé en Super Mosca, porque pues yo decía, ay, yo puedo dar otra vez el peso a Super Mosca. La primera pelea que hice, gano por knockout en cinco. La segunda pelea, pierdo por knockout en cinco. Entonces, fue cuando yo hablando con mi equipo de trabajo, les dije, ¿sabe qué, profe? Quiero subir a gallo, porque quiero probarme en gallo. No sé, no me sentí bien, no me sentí, mi resistencia no fue la misma de antes. Quiero probarme en gallo. Y en gallo, pues, volví a ganar, a noquear. Y pues, ahí me quedé, ahí estoy en gallo. Pero ahorita, ¿por qué en super gallo? Porque me llegó esa oportunidad. Hay oportunidades que no las puedes dejar pasar, aunque no sea tu peso, porque no sabes si pueden regresar. Y obviamente, ¿no? A veces tienes que poner en la balanza si te conviene, si puedes con el reto, porque también algo muy importante en mi equipo de trabajo es que nunca agarramos una pelea si no tenemos más del 50% de probabilidades de ganar. Nunca agarramos una pelea nada más por el dinero, porque sí. Sí, sí. Siempre, si tenemos, así sea un 1% más del 50%, la agarramos. Si no, pues, no tiene caso el ir nada más por el dinero. Bueno, en lo personal yo no soy así. Si voy es porque voy a intentar ganar y porque creo que puedo ganar esa pelea. Y bueno, ahorita vamos en super gallo, a ver qué puede ser. Sí, no, qué bueno que nos cuentas de esa experiencia que, pues, a los fanáticos sí, algunas veces se les olvida que ustedes pueden dar el peso y, pues, nada, a lo mejor es fácil subir o bajar, pero qué bueno que hablas de esa experiencia y, como te digo, mencioné al señor David Lemieux que eso sucedió, no dio el peso. No te sé decir si se desmayó por completo, pero yo creo que sí, porque cuando él fue, cuando supimos que él estaba en el hospital, yo dije, pues, entonces sí, está grave. No es un chiste. No pudo dar el peso y, pues, ni modos. Pensábamos que se iba a dar esa pelea, no se dio, pues, solamente las cosas saben los promotores y más que todo la esquina cuando una pelea se da y más que todo está bien el peleador, porque yo pienso que si no está bien el peleador, diría yo, pues, ahí se queda la pelea. Sí, pues, es como, como, perdón que te interrumpa, como la pelea de, de, que iba a tener contra Yamiles Mercado, que era una muy buena oportunidad, yo sentía, pues, desde que aceptamos la pelea, yo sentía que yo le podía ganar y ganarle bien, porque íbamos, pues, en contra de todo, ella es la, la campeona de la empresa que hacía la pelea era de ella, pero, pues, cualquier otra persona hubiera dicho, así lesionada yo peleo, ¿no? Porque, pues, es la oportunidad de campeonato del mundo y demás cosas, pero me gusta mucho respetar mi trabajo, respetar mi trayectoria, si yo hubiese peleado, se me hace antipro, se me hace, sí, antiprofesional hacer una pelea lesionada, porque no vas a dar tu cien por ciento, no le vas a dar al público lo que se merece realmente, y obviamente, porque, te, te comento esto, porque la campeona estuvo diciendo que yo era poco profesional, que por haber eh, votado la pelea de campeonato del mundo, faltando muy poquitos días, y estuvo diciendo cosas así, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, poco profesional hubiese sido haber aceptado la pelea lesionada, lesionada, eh, brindándoles una actuación mediocre al público, y, pues a ella, hacerle una pelea fácil, ¿no? Porque, pues prácticamente iba a pelear nada con la mano derecha, porque estaba, mi brazo izquierdo estaba realmente eh, lastimado, no podía ni tirar ya, ni nada, entonces, eh, pues, por eso, eh, decidimos no hacerla, y como bien lo dices, es muy importante tu esquina, el, el hecho de que te conozcan, que sepas, que haya buena química, buena comunicación en tu esquina, para saber, a ver, ¿le entramos o no le entramos? ¿Cómo estamos? Que te conozcan bien. Sí, eso sí es importante, y vamos a mencionarlo, en este instante, you just mentioned, you know, it's important to know, uh, you know, your weight class division, in order, you know, if you want to go, and gain one pound, or, or losing weight, and everything, it's important, because eventually, you just comment, in your experience, um, in your, uh, eight defense, of, uh, when you were, you know, a champion, it went difficult for you, because, uh, you remember that, um, you had a trouble, you know, to make weight, and everything, and you just mentioned, that you were in the car, with someone, I mean, someone lent you, uh, you know, a suit, with, uh, like, when you started sweating, and all of that, going to the sauna, and come out, and, and going to the weight, and you just mentioned, you had the experience, to go in, in the car, with windows closed, and everything, and you were telling your coach, coach, I can't breathe, I can't breathe, you know, I need to breathe, so, you just said it, you know, the coach, you know, pulled it down, the windows, and, and you started breathing, and everything, uh, finally, when you got there, you know, the weight in, and everything, you make weight, you know, by, we would say, maybe miracle, or, I don't know, you just mentioned, when, every time, you know, 70 fights, uh, you just, you just have in your career, and, of course, 40 of your fights, is a knockout, but that means, that you have, you know, power, and everything, and, of course, you have, uh, losses in your career, as well, but, you know, your, your fights, always, you know, a category, it's, 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 because you always come to fight, and everything, but, eventually, on that fight, you know, you, every time that you punch, you punch, you feel like, you know, you, you, you struggle, you know, to, to defeat this person, eventually, you know, by some points, or miracle, happen, you know, and retain your title, you just right now mentioned, I think, um, it's important when, when, when it comes to, um, to know yourself, to know your team, have the chemistry, with your team, and the fighters, so, both of them, they will know each other, uh, you just remark right now, you know, I was supposed to fight, Jamilet Mercado, but Jamilet Mercado, you know, uh, you know, when she started coming, and making bad comments, and, for me, it's on, unprofessional, because I'm a fighter, I take my, my career serious, you just mentioned, Jamilet Mercado, was saying, you know, oh, certain bad things, of you, and everything, but it's not like that, and hopefully, the fight happens one day, but, you just want to send a message, it's unprofessional, to take a fight, and just give it to the public, the fight fans, a fight like that, you know, and, you know, for the, for the winner, and, and of course, you know, the, the person that is dependent, the title, it's going to be an easy fight, but that's not the case, that you have to give it a, you know, an easy fight, so you want to, you know, of course, give it to the public, what they deserve, and for me, you know, I take everything serious, so Jamilet Mercado, if you're going to watch this, interview, of course, you know, in the future, we might going to face each other, but I think, I feel, I find, you know, you know, very offensive, when it comes to make comments, things, that you don't know about me, eventually, on that night, if I would have made that fight happen, it would be with only one hand, because, you know, one hand, it was the only one, you know, you know, healthy and everything, so for me to recover, you know, myself and everything like that, it means everything, so. Has mencionado, que, pues si, Jamilet hizo malos comentarios, y todo, mencioné ahorita, en este instante, y sé que a lo mejor, eso tú no lo dijiste, pero yo lo digo, que sé que la pelea, se va a dar en un futuro, sé que desde entonces, se van a dar el todo por el todo, y pues, yo creo que Jamilet, no sé si, si ahí se, puedo decir que ella misma, va a reflexionar en que, no puedes dar una pelea con, como lo mencionaste, con una sola mano, porque entonces al público, no le, yo pienso que al público, le estarían faltando el respeto, más que todo a ustedes, como expletas, se faltarían el respeto a sí mismas, para darle al público, como diciendo, ah, vino y ya perdió, y la otra se, se, ganó la pelea fácil, y se dio así nada más, no, yo pienso que, lo malo es que muchas veces, el público no sabe, que estás lastimado, así, y la gente piensa, ah, pues, no ha peleado bien, o nada más vino por la lana, cositas así, no, ya sabes, por eso decidimos, no hacerlo, porque, pues, para empezar, pues, no es mi estilo, vuelvo a repetir, era muy buena oportunidad, pero, ¿a qué vas, sin una mano, prácticamente, ¿no? O sea, realmente no iba, no iba a ser buena pelea, y, y pues, de por sí, uno, sabe que, siempre que subes al río, subes bien, pero no sabes cómo vas a bajar, así seas muy buena boxeadora, o vayas contra alguien, eh, buena, de mediana calidad, o mala, uno sube bien, pero no sabe realmente cómo va a bajar, entonces, vuelvo a repetir, no, no, no vas a jugar canicas, vas a exponer la vida, y tienes que estar al 100 en todos los sentidos, para, eh, que las posibilidades de un accidente, sean menores, o, o nulas. Qué bueno que lo mencionas, y, qué bueno que lo, los remarques, just mentioned, and remark, uh, it's important to, uh, go, uh, most likely 100% to a fight, because if, if you're not 100%, or, or, you are only like half a percent, like 50%, in, in order to make a fight happen, if you're going, in your, um, for us as an athlete, we consider, you know, you know, things happen in boxing, this is now playing canicas, which, you know, we call it in English, marbles, this is not to play, you know, something like that, because we jeopardize life inside the ring, and if you're going, you know, injured for that fight, I think the risk to get more injured, it's more likely 100%, than if you train, you know, health and everything, can be less than that, you know, things can happen in the ring, things might go worse, when you are injured, so, eventually, sometimes the fight fans, they don't know, you know, things behind the scenes, but, here we are to explain, and, and talk about, you know, these details, Zulina, I think, well, I thank you for talking about this, because, I think, I think, I think, I think, I think, I think, en la pelea del 20 de agosto o interino super gallo, primero Dios que lo ganemos este pues ahí se puede hacer muchísimo mejor una pelea con Yamilet de campeona a campeona para que ya nada más quede una una absoluta, ¿no? que ya no haya interinato y estaría super padre pero pues primero lo primero, ¿no? que es intentar traernos el título sí, ¿no? y espero que esa pelea se dé para que pues ahora sí que tu contrincante y pues yo no tengo nada en contra de Yamilet, simplemente que la pelea se dé y las que van a hablar en el ring son ustedes dos sus puños van a hablar quien traiga la mejor condición, quien venga mejor preparada será la ganadora la que haga el primer error también lo pagará y pues aquí los fans son los que los ganadores y esperemos ahora sí que ver esa pelea que sé que pues como muchas peleas ahora sí que también el público ha pedido te ha pedido con la barba y Juárez por razones no sé si si de las bolsas y todo eso que me imagino que sí es eso pues no se ha dado por cuestiones administrativas no se ha podido dar y esperemos que los promotores metan conciencia en sí mismos y piensen que pues ambas necesitan ello necesitan ello necesitan que la bolsa sea buena necesitan porque sin duda puedo decir que una pelea va a ser aguerrida dos mexicanas subirse eso va a ser fuegos estallados ahí en el ring y como lo dije quien cometa el primer error va a ser la que lo va a pagar no estoy diciendo eres tú o es Barbie o es Yamilet no lo sé ¿me entiendes? eso solamente pues yo también espero que que esas peleas tan tan emocionantes de las que están ya estás hablando contra Yamilet contra la Barbie Juárez contra la la campeona Julian Luna Jackie Nava se puedan dar este pues próximamente que creo pues creo que que ya es tiempo de que se hagan buenas peleas sabemos que siempre entre mexicanas como ya lo has dicho el show está garantizado independientemente de de quien gane pero pues es el como bien lo dijiste el ganador va a ser el público pero bueno ahí a los promotores que nos vean ya decidan y esperemos que esas peleas se den y los promotores apoyen a ahora sí que déjame antes de dejarte ir decirlo en inglés I just mentioned the fights in the future that we talk about like Jackie Nava versus you Yamilet Mercato versus you Barbie Juárez versus you Jackie Nava and other fighters Julian versus you and why not it could be Amanda Serrano versus you or Katie Taylor versus you you know I mean hopefully all these fights happen in the future eventually the purse has to be good in order that you know for both fighters regardless who wins or who loses I think the public you know they already know that it's a guarantee a war once in you know the ring belt and everything especially when two Mexicans step into the ring like you and Barbie Juárez or Jackie Nava Julian or even Yamilet you know you already know that it's fireworks is fuego dentro del ring cuando ya dos mexicanas se enfrentan y pues siempre ustedes garantizan esa acción y está más que garantizada lo único no garantizado en este instante es de que son las bolsas esperemos que promotores y todos ellos trabajen en ello para que pues ambos para que todos ambos equipos independientemente quien gane quien pierda sean ahora sí que se vayan bien en todos los aspectos y más que todo aquí el público saben que lo van a satisfacer me da pena ahora sí que decirte y dejarte ir porque sé que hay muchos temas de que hablar te agradezco por el tiempo te agradezco siempre por la esa amabilidad que me permitas estar en contacto contigo algún mensaje que te gustaría darle al público a la fanaticada y pues a todo mundo que apoyamos el movimiento del boxeo en general pues agradecerles como siempre el apoyo que me han brindado a lo largo de mi carrera la gente que siempre ha estado conmigo gane pierda como me vaya sigue apoyándome mil gracias de verdad en esta ocasión quiero pues agradecerle muy en especial al señor justo almazán que pues me está apoyando en esta preparación para que me pueda concentrar y llegue al 100 en mi pelea nos va a hacer favor de prestarnos su espacio que tiene muy bueno para hacer una concentración pues buena y como siempre al doctor almendariz que me apoyen todas mis peleas y a todos mis amigos no digo nombres porque se me pasa uno y luego se enojan ya dije dos pero bueno ustedes saben que son muchos y que los llevo en mi corazón mil mil gracias a mi equipo de trabajo por pues por siempre estar apoyándome a mi a mi familia a mis tres hermanos y a mi pareja por apoyarme con los niños también que mil gracias sin su apoyo pues pues no no podría yo llegar al 100% en mis peleas y pues primero adiós el próximo 20 de agosto a darlo todo y tratar de traernos el título aquí a México mil gracias y también a ti muchas gracias por tu tiempo para platicar un poco sobre este este proyecto que tenemos aquí a la vuelta de la esquina no gracias a ti por ahora sí siempre darme y responderme sé que pues has mencionado los hijos del esposo o la pareja y la familia en general entrenadores y todo este pues sé que haces un tiempecito para cada quien y pues te agradezco siempre por la amabilidad de darme te deseo lo mejor y que pues ahora sí que que es tus tus retos y tus propósitos y pensamientos se cumplan y pues echarle ganas en todo pues Zulina más que todo pues ahora sí que antes de irme quiero saludar aquí a todos los fans que se han conectado Heidi Toch patrona Sandriux Efraín Manuel Patricia Flores y pues todos los que se han unido aquí son muchos nombres que en este instante Moshishima Candy no sé cómo se pronuncia muy bien mi prima saludos también a Tadeo que es este pupilo de mi hermano del gimnasio Steve Muñoz por allá mis hermanos son entrenadores hay muchos nombres hay muchos nombres que en este instante mira no ahorita no los puedo leer bien pero les mando un saludo y un placer Omar a Víctor bueno son muchos los que están aquí escuchándonos y pues muchas gracias por su apoyo chicos otra vez mil gracias Efraín Galito sí no pues qué decir ahora sí que a todo mundo les mando un fuerte saludo un fuerte saludo también de la yo puedo decirlo de la campeona no le quito el ex porque para mí ya una vez siendo campeón eres campeón pues para toda la vida cuando digo esta palabra es porque mire vemos un Julio César Chávez a él donde quiera perdón se acaba de conectar también mi prima Perla desde Las Vegas Perla Muñoz un saludo un saludo está Candy Amena que también es mi sobrina Raúl bueno Patricia muchas gracias por su apoyo chicos de verdad no y disculpen que a lo mejor no puedo leer todos los comentarios me concentro aquí también en tratar de hablar y de decirle nos quedamos aquí otra media hora pero ya es muy tarde chicos muchísimas gracias por su apoyo Zulina te mando un fuerte saludo te deseo lo mejor échale ganas en todo y pues si Dios quiere ahora sí que traes ese título a México sabemos que que es una fuerte pelea como lo mencioné fuera de cámara y te lo digo dentro de cámara sé que la pelea está fuerte pero lo has mencionado yo tomo una pelea cuando sé que voy a ir al 100 sabemos que ahorita estás al 100 y pues todo vaya bien y pues esperamos ver todas estas peleas que se han mencionado con todas estas rivales y no rivales puedo decir sino que con todas estas atletas más que todo déjame corregir eso de rivales puedo decir atletas como Jackie Nava la Barbie una Amanda una Katie Taylor y pues la lista puede seguir ¿ves? Zulina te dejo ir gracias te deseo lo mejor y estamos en contacto y pues echarle ganas muchas gracias nos vemos que pasen bonita noche a todos gracias Dios los bendiga bonita noche también gracias hasta luego buenas noches hasta luego bye gracias Gracias.